Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema que creo que es muy interesante, creo que les va a gustar mucho y es cómo hacer un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales y no perderlos que el diablo no se los pueda quitar como sabemos en este mundo hay mucha gente que hace un pacto con el diablo ya sea para obtener riqueza, beneficios económicos, fama, poder tener gente famosa y gente no famosa y de hecho así es como mucha gente llega a tener mucho dinero y mucho poder y llega a ser reconocida en el mundo, ¿no? Pero en este caso todo lo que tiene que ver con dinero, fama es perdido porque cuando tú haces un pacto con el diablo, le vendes tu alma al diablo y al final te arrepientes de haberle vendido el alma al diablo o dejas de seguir sus instrucciones, dejas de hacer sus rituales satánicos el diablo te quita ese dinero, te quita ese poder y te quita esa fama entonces, para... en este caso, si tú haces un pacto con el diablo el diablo te tiene que conceder cualquier tipo de deseo o sea, el diablo no está limitado a decirte yo solo te voy a dar dinero o te voy a dar fama el diablo te puede conceder el deseo que tú le pidas solo eso sí, vas a tener que hacer todo lo que él te diga vas a tener que ir a sectas, participar en rituales y este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de fama, dinero y poder le pedimos poderes sobrenaturales al diablo? ¿qué pasa? que si tú le pides esto una vez que el diablo te concede estos poderes él ya no te los puede quitar porque ya son parte tuya, ya te los conceden y bueno amigos, vamos por lo que vinieron a este video para invocar al diablo, a satanás lo que ustedes tienen que hacer es dibujar un pentanograma en el suelo o en su pared y empezar a alabar al diablo, ¿no? es así de fácil tienen que pues decirle al diablo como que es el mejor que él siempre le ha ganado a Dios que él siempre le ha ganado a Cristo que se manifieste para poder venderle su alma y hacer un trato con él que él es el ser más poderoso ese tipo de cosas tienen son las que tienen que decir y tienen que conseguir velas y prenderlas ese tipo de cosas son las que tienen que decir para que satanás se les manifieste ya ustedes pueden ir pensando en qué tipo de cosas pueden inventar qué tipo de cosas decirle a satanás pero siempre tienen que hacerlo a modo de alabanza para que se les aparezca esto es más fácil de lo que parece hacerlo una vez yo lo hice y si se me manifestó pero bueno eso es bajo su responsabilidad y bueno si lo hacen así pues le van a poder pedir los poderes sobrenaturales o lo que ustedes quieran pedir bueno amigos eso sería todo por el video si les gustó el video denle like suscríbanse y activen las notificaciones y en el próximo video vamos a estar hablando de algo muy interesante hasta la próxima y nos vemos gracias 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 por ver el video.